Música Esto es muy bueno, es algo nuevo, es algo convencional para los jóvenes, para los niños, que ellos son los que ahorita tienen que buscar algo de creatividad en el tiempo libre, y me parece que es muy divertido esto, ¿no? Para mí mejor sería robótica, porque pues uno puede más o menos crear lo que uno quiera. Me gustó la robótica también, porque es muy interesante y es muy atractivo para los niños. Música El wifi es muy positivo para tanto los jóvenes y los niños, ¿por qué? Porque ellos tienen que aprovechar cuando hay esta oportunidad del wifi para las tareas, para investigaciones, para entrar a programas que son de creatividad y de inteligencia para ellos. Entonces es muy bueno la entrada al wifi. Música Música